La auxiliar de enfermería contagiada por ébola, Teresa Romero, se mantiene estable dentro de la gravedad. Se incorpora, toma líquidos desde anoche y se encuentra muy animada, según una amiga de la familia, Teresa Mesa, que ha ejercido de portavoz ante los medios. Los médicos tienen muchas esperanzas y dicen que está en la mitad de la subida, o sea, en la recta, para bien, no para mal, sino para bien. Hombre, todo es posible, pero desde luego, ahora mismo, sería un tanto por ciento más elevado, bastante más elevado a la curación. Desde el pasado 6 de octubre, la sanitaria permanece hospitalizada en el Carlos III. Teresa ha mantenido esta mañana una conversación telefónica de 10 minutos con su marido, Javier Limón, también ingresado en observación. La enferma también ha preguntado a su marido por el perro de la pareja, Excalibur, sacrificado el pasado día 8 para evitar riesgo de contagio. Este le ha respondido que no se preocupe por el animal. Cabe la posibilidad de que van a ir a buscar el perro, pero ella no tiene la certeza. Y se despierta diciéndolo del perro, o sea, te quiero decir, cuando habla con él, lo primero que le pregunta es, ¿dónde está mi perro? Esta mañana, la ministra de Sanidad, Ana Mato, ha asegurado en el Congreso que, según los clínicos que atienden a la paciente, hay optimismo para que supere la enfermedad. La prioridad número uno ha sido, señorías, y lo seguirá siendo Teresa Romero. Es decir, que Teresa Romero se recupere a lo antes posible. Como digo, a juicio de los clínicos hay un horizonte de esperanza. El Comité Especial creado para la gestión de la enfermedad ha informado a través de un comunicado que la paciente continúa estable dentro de su estado clínico grave, mientras que las 15 personas que permanecen ingresadas en observación por haber mantenido contacto con la auxiliar siguen todas ellas sin experimentar síntomas.